chicos que tal vemos ahora estas zapatillas el modelo nike bomba 2 para gras sintético con este tipo de coca multi taco, vean el tipo de diseño para el césped sintético nuevamente les indico, hecha en material de fibra sintética le subimos nike en ese tono rosa y la parte media hacia atrás con el logo en verde fosforescente y la impresión de la letra nike, le subimos en la parte del talón, vean muy delgada en la parte delantera, vean la silueta del producto vamos a acercarlo un poco más para que vean la superficie de capellada el linterno en este caso lleva material textil, ahí está, y es made in indonesia la lengüeta, perdón, los pasadores planos y centrales no son tirados para ninguno de los lados veanlo, un poco de costura acá en la puntera bien, la plantilla no, no es removible, está pegada nuevamente en la suela chicos, nuevamente les indico un nike bomba 2 para césped sintético disponible aquí en tu web neodeportes.com.p